Y finalmente, al final se utiliza cómo utilizar los clústeres, ¿no? De ladón y trueno que se tiene allá en el instituto con el doctor Juan. Y al final la idea es tener un proyecto de investigación con cada estudiante, ¿no? Más o menos así trabajamos con el doctor Juan en este curso. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es la química computacional, no? En sí, la química computacional es un área de la química que va a ayudar, ¿no? Como es una herramienta complementaria en la parte experimental. Como sabemos, hay muchas cosas que capaz experimentalmente no se puede realizar, pero en la parte de simulación nos ayuda a poder ya tener resultados previos y complementar la parte de experimentación y nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, el doctor Juan ya les explicó en la parte de teoría los métodos mecanocuánticos, ¿no? Acabo de resaltar los dos que son más utilizados, que es el AVE-initio y el DFT, ¿no? Me parece que también les explicó la parte de semiempíricos. Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho a esto porque el doctor Juan ya les explicó. Lo que más me voy a centrar es en los programas para que ustedes puedan utilizar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el GaussView y el Gaussian. Entonces, el GaussView, la última versión que se tiene es el 6.0. Yo voy hoy día a trabajar con el 5.0, que es similar y se puede trabajar bien también, no hay problema. Entonces, ¿qué es el GaussView? El GaussView es la interfaz gráfica del Gaussian, que el Gaussian es el, como se le explicó el doctor Juan, es el programa que va a hacer los cálculos, ¿no? Y nos va a ayudar para ingresar el input y para enviar los trabajos que se va a realizar. Es decir, nos permite dibujar moléculas fácilmente. Es uno de los programas muy amigables para poder trabajar en esta parte de química computacional. También nos facilita la preparación de entradas complejas, ¿no? O sea, generalmente para ingresar un input es como que necesitamos conocer algo un poquito de comandos y saber, ¿no? Pero gracias al GaussView, si trabajamos en Windows, lo vamos a hacer directamente y ya no es tan complejo, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver hoy día, es un poco eso. Y al final, cuando ya tenemos resultados de los cálculos, nos ayuda también a visualizar, ¿no? Utilizando varias técnicas gráficas, ¿no? Entonces, podemos tener estructuras optimizadas, ver espectros IR, rama y también orbitales moleculares, ¿no? Entre ellos tenemos el lomo, el humo, ¿no? Que se puede visualizar en una molécula de interés. Entonces, si quieren más información de esto, pueden visitar ahí, aquí se tiene el link del gaussian.com, donde ahí nos hablan más del GaussView, del Gaussian, también para que podamos visualizar. Entonces, comencemos. Como sabemos, el GaussView va a tener dos ventanas. Una ventana principal y una ventana de vista. Yo les recomiendo trabajar de esta manera, que para mí es más cómodo, pero cada uno es libre de cómo trabajar. Entonces, vamos ahorita a abrir el programa. Acá tenemos el GaussView. Bueno, yo ya lo tengo configurado para abrirlo en mitad, como está aquí en la diapositiva, ¿no? Pero como les comento, cada uno es libre de cómo trabajarlo, pero esa es mi recomendación. Entonces, vamos a ver un poco aquí, qué más herramientas se tiene, ¿no? En este programa. Tenemos, por ejemplo, una herramienta de construcción. También aquí, para modificar moléculas, también acá otra parte de construcción, donde vamos a detallar un poco más, ¿no? Acá acabamos de resaltar acá que hay un icono de una escobita, y eso nos va a indicar como que una optimización previa, ¿no? De la molécula que vamos a estudiar. Otro que se utiliza más es aquí como que un círculo con flechitas, que es para centrar la molécula en la ventana. Y aquí hay varios iconos donde vamos a pasar uno a uno a resaltar cómo es. Por ejemplo, tenemos la ventana de elementos, ¿no? Donde hay un carbono y un 6, eso nos indica que hay una tabla periódica donde podemos escoger a cualquier elemento, ¿no? Que queremos trabajar en nuestra molécula, para el diseño y la construcción de nuestra molécula. Por ejemplo, tenemos acá el carbono, puede ser como átomo, con triple enlace, con doble enlace, o que en la forma tetravalente, ¿no? Entonces, el otro es la ventana de fragmentos de anillo. Como sabemos, acá hay un benceno en la figura, y nos ayuda de una manera más fácil ya a tener preestructuras, que se puede decir, ¿no? Para nuestro diseño en general, ¿no? Y mucho más fácil para poder construir la molécula de interés. Tenemos el antraceno, el fulereno también, que es un poco más complicado si partimos desde cero la construcción, ¿no? Entonces, esta herramienta nos ayuda a construir de una manera más fácil. Bueno, también tenemos fragmentos, los grupos etilo, metilo, nitrosilo, para también construir de una manera más rápida. Es como un R, ¿no? De un sustituyente que se puede tener nuestra molécula. También tenemos para la parte que son biólogos, aminoácidos, nucleócidos. Justo vamos a, en esta práctica vamos a hacer, vamos a construir un péptido, y vamos a utilizar esta herramienta, ¿no? Vemos acá la imagen de un ADN, y ahí es donde nos va a salir los fragmentos biológicos, ¿no? De los aminoácidos y nucleócidos, como habíamos mencionado. Bueno, entonces, en la química computacional, lo primero que se tiene que hacer es diseñar la molécula de interés que uno quiere estudiar. Entonces, para esta parte, para comenzar, seleccionado un paper, de un paper, como dije, acá les voy a mostrar el paper. Yo he hecho esta molécula porque es un poco, no tan fácil de construir, pero que ven con la práctica se puede hacer. Por ejemplo, este es el MP126, ¿no? Un péptico antimicrobial. Entonces, no vamos a construir toda la molécula en sí. Podemos partir con un, como se puede decir, con un monómero, una parte de esta cadena, que ya se va a hacer de forma repetitiva y comenzará el estudio, ¿no? En la parte de química computacional. Entonces, como habíamos mencionado antes, lo que tenemos, entonces, como vamos a trabajar con aminoácidos, entonces tenemos que ir en la parte del programa, en el ADN, habíamos dicho, ¿no? Justo aquí en este símbolo de ADN, para ver con qué aminoácidos vamos a trabajar. Entonces, acá lo habíamos visto que el R es la arginina, el W es el triptófano, ¿no? Entonces, el R va a ser la arginina, entonces vamos a buscar aquí en los aminoácidos que salen la arginina. Aquí lo tenemos. Entonces, como habíamos visto, aquí, como ven en esta ventana principal, es donde te va a salir qué es la molécula que vas a querer dibujar. Y con un clic en la parte donde está de morado, va a salir la molécula, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, para centrar la molécula, necesitamos hacerle clic en este ícono, donde es para centrar la molécula, donde está un circulito con flechitas, y se centra la molécula. Entonces, pero si nos vamos a lo que queremos dibujar aquí, vamos a ver que van a faltar algunos detalles. Por ejemplo, acá le falta un átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, eso podemos ir en el programa, vamos a la tabla periódica, como habíamos dicho, es en este ícono de aquí, y le damos clic en hidrógeno y el siguiente en átomo. Entonces, como se puede decir, pinchamos aquí en este enlace, como ya se tiene el enlace y solamente falta el átomo, le damos un clic y ya está el átomo de hidrógeno que nos faltaba completar. Ahora, si seguimos viendo detalladamente la figura que tenemos. Entonces, comencemos por aquí, por este grupo amino. Claro, tenemos un nitrógeno, como podemos ver los enlaces acá, como que está entre doble y como que se le puede decir dativo o algo así, ¿no? Pero, en general, lo que más importa es la distancia que va a tener el átomo de carbono o el nitrógeno. Las figuras es doble o triple relativo, ¿no? Entonces, lo que, bueno, vamos a hacerlo como que de la forma estética para ver si, como para practicar que si es un enlace simple o doble, ¿no? Como está aquí en la figura de referencia. Entonces, para eso, vamos a utilizar los otros comandos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta flechita, eso nos quiere decir de los enlaces. Entonces, para ver los enlaces, lo que hacemos es señalar los átomos que queremos ver cómo están enlazados. Por ejemplo, el átomo de carbono y el átomo de nitrógeno. Y aquí nos sale otra tablita, ¿no? Donde acá podemos ver que no hay ninguno, un simple, un doble, un triple. Entonces, lo que vemos en la imagen es que solamente va a haber un enlace simple, ¿no? Entonces, le damos OK. Entonces, así podemos seguir construyendo toda la molécula. Entonces, podemos ir practicando. Entonces, entre este carbono y este nitrógeno, vemos que hay un enlace doble, ¿no? Entre este carbono y este nitrógeno, hay un enlace simple. Y así podemos estar construyendo la molécula según la referencia que tenemos. Entonces, como vemos, este nitrógeno de aquí, solamente tiene un enlace al hidrógeno, ¿no? No tiene dos hidrógenos. Entonces, vamos a eliminar un hidrógeno. Para eso vamos a utilizar otra herramienta, que es aquí como que un enlace con un aspa, que es eliminar átomo. Y eliminamos este átomo de hidrógeno. Y entonces, ya casi tenemos la estructura que queríamos tener, ¿no? Entonces, como hemos visto, ya hemos utilizado varias herramientas para agregar átomos, eliminar átomos, enlaces. Aquí también hay uno que es de ángulos, para ver qué ángulo tiene, por ejemplo, este nitrógeno con carbono y nitrógeno. Y aquí vemos la distancia, ¿no? De 117. Ese es el ángulo que podemos ver también. Entonces, vamos a seguir construyendo esta molécula, este monómero de péptido, mejor dicho. Para eso necesitamos ahora unirle un triptófano, el otro aminoácido. Entonces, vamos otra vez a buscar ese aminoácido aquí. Como hemos dicho, la herramienta del ADN es donde nos dicen, ¿no? De fragmentos biológicos. Entonces, buscamos el triptófano. Entonces, aquí está el triptófano. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. Como vemos, aquí en la imagen de referencia, lo que se va a unir es por el grupo amino a este átomo de carbono, de carbonilo, que se podría decir. Entonces, necesitamos señalarle aquí con un clic al nitrógeno para que pueda decir que se va a unir por ese lado. Entonces, ven aquí con celestito que está seleccionado. Entonces, eso quiere decir que se va a unir por ese lado. Porque si nosotros le seleccionamos, por ejemplo, por aquí, es que se va a unir por este carbono. Entonces, nosotros queremos que se une por este grupo amino. Entonces, una vez que se tiene seleccionado, le vamos a dar clic aquí en la pantalla para unir. Como ya se tiene el enlace ya, le damos un clic y le damos a terminar el enlace. Y ya tenemos, y como vemos, si queremos entrar la molécula, le damos clic en este circulito con flechitas y se centra la molécula. Más o menos, entonces, ya tenemos la estructura que queremos obtener, según la referencia que teníamos aquí. Entonces, para terminar, falta agregarle un grupo amino, NH2, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ir a la tabla. Buscamos nitrógeno. Como este NH2, 3, bueno, pero solamente, como ya tiene un enlace, va a salir un NH2, ¿no? Y vemos aquí, le agregamos justo en este carbono que nos falta, ¿no? Y ya tenemos el grupo amino que nos faltó. Entonces, finalmente terminamos de construir la molécula. Pero ahora falta un detalle. Bueno, voy a ver si están ahí. Disculpa, bueno, me siento un poco raro hablando solo. A ver, quisiera que ustedes participen un poco. Si ustedes ven la figura aquí, ¿creen que ya terminamos de dibujar la molécula o qué faltaría? Disculpa, ¿no les escucho? Mira, aquí le estoy dando... El monómero es más grande, creo que es un trínero. Y aquí tenemos la molécula que hemos dibujado, o el monómero del péptido, ¿no? Entonces, ¿me pueden decir qué es lo que está ya bien dibujado o le falta algo? ¿Me escucha? Si puedes mostrar la molécula original del péptido. Ah, vale, vale. Bueno, en el péptido, en 2D lo han dibujado, ¿no? Este es del péptido. No lo veo, no lo veo. Entonces, hemos dibujado esta parte de aquí, ¿no? Que se podría decir hasta aquí. Esta parte de ahí nada más. Entonces, más que todo era para, bueno, capaz es un poco difícil como ven por el tamaño, pero si ven aquí, este nitrógeno por el efecto estérico como que está muy pegado a estos anillos de aquí, ¿no? Entonces, vamos a utilizar otra herramienta que es el ángulo de hiedro para un poco alejarlo. Entonces, vamos a ir acá al ángulo de hiedro, que es esta herramienta de aquí. Para eso necesitamos seleccionar 4 átomos. Voy a hacerlo un poco más. Entonces, seleccionamos 2 átomos de esta cadena y 2 átomos del anillo. Entonces, nos va a salir esta tablita. Entonces, el átomo 1 va a ser fijo para que no se pueda mover toda esta estructura y solo vamos a mover el 4, que es donde están los anillos, para un poco alejarlo. Entonces, vamos a hacer eso un poco, tirarlo, ¿no? Esto, porque no esté tan pegado a este grupo amino. Ya, más o menos ahí. Ya está un poquito más alejado, ¿no? Entonces, le damos en aceptar y ya tenemos más o menos la estructura que queríamos obtener. Y ya cuando vamos a optimizar esta estructura, es como que se va a reordenar los átomos y vamos a tener la estructura más estable, ¿no? Cuando ya optimicemos. Pero la primera parte, como dije, es construir la molécula. Entonces, hemos visto ahora un poco de las herramientas del Gauss View que se tiene para poder construir, ¿no? Como vemos, es un poco con práctica se puede conseguir y la idea es mostrarles un poco de estas herramientas ahora y poco a poco ustedes con la práctica ya van a poder construir también sus propias moléculas que ustedes quieren analizar, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, antes que se nos borre, lo guardamos, vamos en File, Save y, por ejemplo, le podemos poner mi primera molécula o algo así, ¿no? Una vez que nosotros ya dibujamos, entonces ya cumplimos la tarea 1, ¿no? Diseñar la molécula de interés. Entonces, ahora vamos a hacer cálculos con esta molécula que ya dibujamos. Para eso necesitamos otro programa, que es el Gaussian. Entonces, el Gaussian, en su última versión, es el Gaussian 16 que se tiene. Y, ¿qué es el Gaussian, entonces? Como sabemos, es un programa comercial en sí, se tiene que pagar por una licencia para poder utilizar esto. Y, más que todo, como ven, es muy amigable para poder dibujar y es por eso que también tiene un precio. También tiene varias metodologías que obtienen a Vinitio, DFT, también semiempíricos, ¿no? Y puede ser para utilizar en moléculas, reacciones químicas, en sí, varias propiedades, ¿no? Entonces, también pueden visitar la misma página que era para el Gaussian View y ahí tenemos el Gaussian 16, donde están ahí más información si quieren obtener. También están las bases, los métodos, todo, un poco de teoría también si quieren leer un poco más. Entonces, lo que les voy a mostrar es el Gaussian 09, que se tiene también la licencia, que es el doctor Juan, para Windows. Generalmente, cuando uno ya trabaja para un proyecto, ya no utiliza un computador porque los recursos son limitados, entonces necesita clústeres para poder trabajar. Pero esto es como una forma de introducción, como se puede decir, para más o menos cómo utilizar y ver cómo es el funcionamiento de este programa. Entonces, la primera parte que se hace cuando uno quiere introducir en la quimioterapia es la optimización. Es decir, encontrar la estructura más estable de esa molécula que hemos dibujado. Entonces, un poco para hacer... Como habíamos visto aquí, ¿se acuerdan que había movido el ángulo de hiedro, no? Entonces, al mover el ángulo de hiedro, ¿se acuerdan ese anillo que se movió un ángulo, no? De 180, 190, entonces decimos, ¿qué ángulo nosotros vamos a mover o cuál es el correcto? Entonces, nosotros, más o menos como los químicos, por ejemplo, que tienen una intuición más o menos de lo puede dar aproximadamente, pero exactamente no se puede decir como se puede decir al ojo, dibujarlo bien la estructura, ¿no? Entonces, para eso necesitamos optimizar la estructura para tener una estructura estable siendo los cálculos cuánticos, ¿no? Entonces, ese primer paso para buscar esa estructura más estable se llama optimización. Entonces, lo que les voy a mostrar acá es cómo calcular, una vez ya dibujada esta molécula, esa optimización. Entonces, acá, bueno, aquí está un poco resumido, pero lo vamos a hacer ahorita directo en el programa mismo. Entonces, una vez que ya tenemos dibujada la molécula, vamos aquí al programa y vamos acá en Calculate, en Calculus. Entonces, vamos Gaussian, Calculate, Setup. Aquí nos va a aparecer una pantalla, una tabla, dice. Entonces, acá nos dice, ¿no?, el título que se puede cambiar. Aquí, el título de, para ponerle un nombre a mi cálculo, puede ser mi primera molécula, por ejemplo. Entonces, ven que acá en el título ya va apareciendo mi primera molécula. En los Keywords, es lo que necesitamos introducir una base y un nivel de teoría, ¿no? Un funcional y un nivel de teoría. Entonces, eso ahorita lo vamos a rellenar y también necesitamos la carga y la multiplicidad. Como sabemos, lo que hemos dibujado es una molécula neutra, entonces la carga va a ser cero y la multiplicidad, como sabemos, no tenemos electrones desapareados. Así que la multiplicidad se calcula por 2S más 1, donde ese es el número de electrones desapareados. Como no tenemos electrones desapareados, sería cero, 2 por cero, cero, más uno, sería uno, ¿no? Entonces, tenemos una multiplicidad de uno. Entonces, lo que queremos aquí, como habíamos dicho, es optimización. Acá tenemos Job Type, que es el tipo de trabajo. Lo que vamos a hacer es optimización. El método que vamos a utilizar, bueno, tenemos varios. En estado fundamental, nada más no vamos a trabajar en estados excitados por ahora. Aquí es la base que se va a utilizar, el funcional, mejor dicho, como hemos visto, vamos a utilizar el DFT, uno que el profesor Juan mucho les habrá hablado seguro en su clase de teoría. Spin por defecto. Y aquí utilizamos el funcional B3-Lib, ¿no? De Becker-Lab y ya, para. Entonces, ese también, utilizamos ese porque generalmente para moléculas orgánicas que tienen carbono, nitrógeno, oxígeno, va muy bien al momento de optimizar la estructura. En base Z vamos a utilizar una base no tan grande, pequeña nomás para comenzar. Entonces, ya definimos el funcional y la base, ¿no? Entonces, eso es lo más importante aquí. Después ya se puede hacer muchas otras cosas, pero para comenzar solamente eso. Primero, el tipo de trabajo de optimización y en el método, el funcional, que es B3-Lib, bueno, y mejor dicho, la metodología, primero que sería el DFT, el funcional y la base, ¿no? Generalmente. Y ya estamos listos para poder calcular. Entonces, vamos a poner en SATMI. Te voy a pedir que guardes todos estos que hemos ingresado. Y ponemos mi primera molécula y generalmente lo guardo con guión bajo o PT, que es optimización, ¿no? Y lo ponemos save. Nos va a salir esto para que corra en Gaussian. Como sabemos, si ya instalamos Gaussian también en nuestro computador, desde aquí, del GaussView, podemos mandarlo directamente a que corra en Gaussian. Ponemos OK. Y, bueno, acá yo tengo el Gaussian 3, es un Gaussian antiguo, pero igual puede ser para cualquiera. Y ya comienza a correr el programa. Entonces, vamos a ver que aquí está en proceso. Y, bueno, la cosa está poco para perder tiempo, pero más que todo la idea es esta de cómo es que se manda un cálculo para optimizar. Y nosotros ya, aquí yo ya lo he calculado. Este de aquí. cuando ven los cálculos, la salida les va a salir .log. En cambio, el ingreso es .... a veces en... la salida es .com, la entrada es .com o .gf, algo así, que es para Gaussian. Pero la salida la van a reconocer porque es un .log. Entonces, vamos a abrir. Entonces, lo malo que GaussView está optimizando esas estructuras. Para eso, les quería mostrar un programa que es gratis, que se llama Chencraft, que es gratis pero por un año, me parece, nada más. Ustedes lo pueden descargar de aquí. Entonces, les voy a pasar este link para que ustedes lo puedan descargar. descargar. ¿Dónde está? ¿Por dónde? Ahí está. Entonces, ahí tienen el link que les he mandado por los mensajes. Donde ustedes, aquí en Chencraft.com pueden describir, dependiendo de qué sistema operativo tienen, si es para Windows o para Linux, si es gratis por un año. Entonces, la ventaja de este programa es que me visualiza cómo es que va optimizando esta estructura. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, abrimos aquí el Chencraft. y ya está. Entonces, aquí en la parte izquierda dice optimización y aquí vemos que hemos comenzado con esta, esto es lo que habíamos dibujado supuestamente esta estructura en Gauss View. Más o menos, ¿no? Lo que habíamos dibujado aquí. Esto es lo que teníamos en un inicio. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que los átomos van a estar moviéndose hasta buscar una estructura más estable, ¿no? De acuerdo a la energía que tiene el sistema. Entonces, este programa nos facilita, nos da más o menos una idea, ¿no? De cómo es que se va optimizando, haciendo los ciclos mejor dicho de optimización y viendo cómo se reacomodan los átomos, ¿no? Para dar una estructura más estable. Y al final lo que llega es la geometría optimizada, ¿no? Entonces, como podrán ver, aquí es donde supuestamente es la estructura más estable para esta base y este nivel de teoría que hemos calculado. si nosotros aumentamos el nivel de la base, mejor dicho, vamos a obtener una estructura más fina, ¿no? Que se podría decir para poder trabajar mejor. Pero como podrán ver, acá va a haber una interacción este átomo de hidrógeno con estos átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, como que tiene un poco de relación con lo que estamos optimizando. Entonces, nosotros si queremos ya exportar estas coordenadas, porque estas coordenadas son las que nos importan para seguir haciendo otros cálculos, si queremos determinar otras propiedades, nombre de frecuencia. Entonces, vamos aquí en coordenadas, show in format, x, y, z, entonces acá tenemos las coordenadas para cada átomo. Entonces, de aquí podemos copiarlo para poder ingresarlo ya en, para otro output, que queremos calcular. Pero más que todo eso era la idea. Entonces, como hemos visto, ya tenemos el cálculo que se hizo y después tenemos la salida, ¿no? En la salida, por ahora, les voy a mostrar en la optimización. Con clic derecho pueden abrir con un editor de texto, les recomiendo que se bajen Notepad++, también que es un editor de texto muy sencillo para trabajar y muy amigable. Entonces, todo esto, esta salida del output, lo más importante es la energía que ha optimizado, ¿no? Entonces, esa energía, como capaz el doctor Juan les explicó, ponemos HF y acá en la parte casi final, este HF, esta energía de aquí, es lo que nos dice la energía de nuestro sistema que hemos calculado, ¿no? A ver, ¿quién me dice esta energía en qué unidades están? Porque me parece que el doctor Juan recalcó incluso esta parte de qué unidades se reportaba el programa de Gaussian cuando, en el output. A ver, ¿alguien que me pueda comentar? Hola, ¿está? ¿Me escucha? Chilocalorías. ¿Está en Hartree's? Sí, muy bien, Ana. Sí, 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 hay que tener muy claro que estas unidades que nos dan acá están en Hartree's y nosotros ya podemos convertirlos dependiendo a kiloyul por mol que es un poco más utilizado, kilocalorías, pero tener bien claro que esta energía que nos reporta aquí está en Hartree's. Perdone, Hartree's, lo mismo que unidad atómica, no, 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 unidad atómica es diferente, unidad atómica es arbitrario, el Hartree está bien más definido. Me parece que el doctor Juan en sus diapositivas que ahí están, hay una tablita y me parece de cuál es la conversión y todo eso incluso, que les dije un ejemplo me parece que el doctor Juan hace. Gracias. ya, entonces, continuando, como hemos visto, esta es la información del resultado, ¿no? Entonces, como hemos visto, hemos dibujado la molécula, hemos optimizado y lo hemos visualizado en este programa que ya lo sepasé que se pueden descargar ustedes, que es el ChenCraft, ¿no? para visualizar más o menos cómo es que va optimizando esta estructura. Ahora vamos a ir con la parte de frecuencia. Entonces, capaz nosotros queremos calcular, ¿no? Un infrarrojo o un Raman de un compuesto de manera computacional. Entonces, para eso necesitamos calcular la frecuencia. Bueno, aquí les hice un ejemplo de una parietina, por ejemplo. que es una sustancia química que le llaman sustancia líquenica, capaz personas que trabajan con líquenes, este metabolito secundario que se le llama, ¿no? Entonces, vamos a calcular la frecuencia para ese metabolito secundario. Entonces, la idea es que, bueno, ustedes capaz lo pueden tomar foto y los que tienen GaussView pueden también dibujarlo, pero más o menos con las herramientas que les he mostrado, ¿no? Pero como vemos acá seguimos calculando. Lo vamos a dejar ahí nada más. Vamos a abrir, vamos a aprovechar y vamos aquí que ya tengo el... Entonces, aquí yo ya he dibujado esta molécula. Más que todo, ustedes pueden practicar también dibujarlo. para no mucho perder el tiempo. Entonces, la idea es ahora calcular la frecuencia para esta molécula. Entonces, como habíamos visto, se va a... Calculé y... el tipo de trabajo ya no va a ser optimizado. Supuestamente ya hemos optimizado esa estructura. Pero acá también hay otra opción que es optimización más frecuencia, ¿no? Una vez que optimice a esa estructura más óptima es la que le saca la frecuencia. Pero imaginemos que ya hemos optimizado como hicimos con la anterior molécula y ahora vamos a calcular la frecuencia. Y el mismo, lo mismo, lo mismo hacemos. Utilizamos la metodología de FT, el mismo funcional B3Lib, la base y... 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 bueno, ¿no? Un título, por ejemplo, lo puse Fission, que es de Fissiona, esta molécula. Y... y generalmente los demás no... no se hacen, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, acá hay una opción que es solvatación, podemos incluir en otro... en... en... lo que calculamos ahora es en medio de gas, ¿no? Podemos calcular también un solvente de agua, en metanol, dependiendo de ustedes su estudio. Entonces, como ya tenemos el título, Fission, lo que hacemos generalmente en el Keywords, acá sale Frec, que es de frecuencia, el funcional es un B3Lib. B3Lib, seis... bueno, la base que podemos hacer es 631G, el doctor Juáñez les explicó por qué quiere decir 6, todo eso, ¿no? Todos esos términos. Y generalmente ya se calcula, o sea, la parte de cálculo no es muy complicado, lo que es más complicado es la interpretación al final de los resultados, ¿no? Igual se guarda, bueno, ahorita no puedo calcularlo porque, como han visto, ya mandé el cálculo y está calculando lo anterior, y no puedes calcular dos cálculos a la vez. Pero, como ahorita les voy a mostrar que yo ya lo tengo el resultado, de cómo es que saldría, ¿no? lo optimizado, directo calculado con la frecuencia. Entonces, aquí ya tenemos la estructura optimizada y una vez ya calculada la frecuencia para este metabolito secundario que la aficiona y para ver, por ejemplo, las vibraciones, por ejemplo, calcule results, vibrations, aunque aquí son vibraciones. Entonces, aquí nos van a dar la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, para el infrarrojo y nosotros podemos dibujar el espectro, ¿no? que tenemos aquí, por ejemplo, el espectro IR, Entonces, aquí le podemos configurar en propiedades, invertir axisas, invertir forma, y más o menos así es, ¿no? De 0 a 3.500 la frecuencia y esto puede ser transmitamos observaciones. Entonces, ya tenemos el espectro infrarrojo de este compuesto de la aficiona, ¿no? De manera calculada computacionalmente. La ventaja es que, por ejemplo, vamos a saber a qué frecuencia le corresponde cada movimiento, ¿no? de vibración. Por ejemplo, podemos estar animación, por ejemplo, para 86, va a ser este grupo metilo que se va a estar moviendo, no sé si se observa bien, este grupo metilo es el que se va a estar, va a estar vibrando, ¿no? Entonces, a 1700, por ejemplo, es el carbonilo, ¿no? Ahora vamos a buscar 1700, 1700, ¿no? Entonces, como podrán ver, este carbonilo es el que vibra esa frecuencia, ¿no? De 1700, más o menos. Entonces, ya podemos identificar exactamente qué grupo funcional es el que está vibrando y nos podría ayudar compararlo con un IR experimental, ¿no? Y eso va a depender, ¿no? De qué átomos vamos a tener en nuestra estructura. Por ejemplo, para este caso hemos tenido, solamente tenemos oxígeno, carbono, hidrógeno, ¿no? Si vamos a trabajar con otros átomos, ya tenemos que utilizar otros funcionales o mejorar un poco más la base, pero la idea es esta, o sea, utilizar esta herramienta que es la química computacional para que nos ayuden a esos estudios, ¿no? Para poder, porque a veces es un poco complicado ver en tablas algunos movimientos de algunas vibraciones y identificar algunos grupos funcionales, ¿no? Entonces aquí como que tenemos una mejor idea de qué grupos funcionales se están moviendo a qué frecuencia, ¿no? Entonces esto es otra de las aplicaciones que se puede ver para utilizando la química computacional, ¿no? Entonces, eso es lo que le quería mostrar aquí. Bueno, todo lo que está aquí es lo que los ha hecho de manera en el programa, como hemos dicho, hemos escogido la frecuencia, el método, el funcional, el V3Lib, y la base, ¿no? de cálculo, y submit, y calcular. Luego podemos ver en vibraciones, esto es como un resumen, ¿no? Un resultado, vibraciones, y nos da esta tablita de frecuencia, ¿no? para el infrarrojo. Y en star animación podemos ver, ¿no? Que el grupo funcional, como habíamos visto, ¿no? El 1729 es el carbonilo, ¿no? Que más o menos que vibra, ¿no? Entonces podemos ver ya en la imagen exactamente lo que está vibrando, qué grupo funcional. Y finalmente, bueno, la idea es eso, ¿no? Tener el espectro infrarrojo, como se puede decir, computacional, ¿no? Y esto ya lo podemos comparar con el experimental, si vemos en caso de síntesis, por ejemplo, vemos si es que va coincidiendo, ¿no? Bueno, hasta aquí, bueno, ya va a ser las 12, creo que ya no me va a alcanzar, más bien quisiera ver si tienen ustedes preguntas acerca de lo que hemos avanzado hoy día con esta parte de introducción, ¿no? A la química computacional. Julio, buenos días. Esto, una consulta. Sí. ¿La posibilidad de que las unidades de Epsilon la podamos obtener en absorbancia o transmitancia para los espectros IR? Sí, porque sería cuestión de invertir, nada más, Generalmente sería los IR en transmitancia o absorbancia, ¿no? Que sería el inverso, nada más. Pero sí, es cuestión de configurar, nada más aquí, como se vio en el programa. A ver. No sé cómo hacerlo. ¿Lo puedes hacer para verlo, por favor? Sí, sí. Gracias. Aquí, supuestamente, cuando está el Epsilon así, es transmitancia, ¿cierto? Así la imagen, para arriba. Y cuando nosotros lo invertimos, ya sería en absorbancia, ¿no? como es lo que generalmente lo que se tiene en el infrarrojo, ¿no? No sé si resolví tu pregunta o no te entendí bien. en el eje de las ordenadas aparece Epsilon, ¿no? Ajá. No, pero esto Epsilon es, o sea, esta no es tan, o sea, no te guíes por la etiqueta, mejor dicho. Más que todo, guíate por la forma que tiene el espectro. Porque nosotros, ajá, cuando todo el espectro apuntando para arriba, que se podría decir los grupos funcionales, o los picos, generalmente se dice que son en transmitancia, ¿no? Pero cuando tienen para abajo, es en absorbancia. Sí, absorbancia es para arriba. Al revés sería, no. Sí. Julio, ¿puedes mostrar de nuevo cómo jalaste la molécula al Kencraft? Ah, ya, ok. Entonces, la idea, vamos a cerrar. Primero se abre el Kencraft. File, Open, y aquí buscan, ¿no? La, el cálculo del punto log que ustedes han calculado ya. Por ejemplo, este era, ¿no? Para mí es el RBNH2 que habíamos dibujado y ponemos abrir. Y ahí automáticamente ya te sale la estructura, ¿no? De lo que habías optimizado. Ahí automáticamente me va acompañando el cálculo que va haciendo o es que tengo que activar algo más para que me acompañe el movimiento de la optimización con el cambio de las energías. Ya, lo primero que tienes que hacer es ya, una vez en Gaussian que ya calculaste que ya termine tu cálculo el punto log, ese punto log del cálculo que ya tienes es recién que lo abres acá en el Kencraft para visualizar esa optimización. Entonces aquí en la parte izquierda hay una parte que dice optimización. Acá hay una flechita. Bueno, aquí solamente creo que abierto el, no abierto el adecuado. Ahí está. Este era. Había abierto el archivo que no estaba bien. Ya. Entonces acá como decía en la parte izquierda hay una parte que dice optimización. optimización. Acá deslizas, acá hay una flechita y aquí es donde le das clic acá. Supuestamente te da unas energías y de acuerdo a esa energía es que se va mejorando, ¿no? Para que se vean cuál es el más estable. Y ahí vas bajando en cada energía y cada uno te va a dar una estructura diferente. Pero como les digo, esto es ya del cálculo que ya se mandó del punto log calculado de la optimización, ¿no? de la molécula en estudio. Y al final es donde ya te da la optimización de la geometría, ¿no? El final, mejor dicho, de la estructura más estable que se podría decir. ¿Y hay cómo ver un diagrama de energía versus las estructuras para identificar las estructuras más... ¿Un diagrama así general? No, tendrías que capaz tú sacar de low put cada... cada... estos valores de energía y graficarlos, ¿no? En un Excel capaz o Origin, no sé, dependiendo de ti. Pero como te digo, lo que más te va a importar es... de todo lo que ha calculado es esta geometría optimizada. Con este tú trabajarías ya, ¿no? Que sería la estructura más óptima o más estable que se podría decir. Pero directamente el que te grafique no he visto en verdad o capaz podría tener, no sé. Gracias. Ok. Ok. ¿Alguna otra duda, consulta? Buen día. Quería saber si esa conformación que se obtiene es un mínimo global o es un mínimo local. ¿Cómo podríamos discernir en cuanto a ello? Ah, ok. Muy buena pregunta. Aquí, como hemos visto, hemos trabajado una base muy pequeña, ¿no? Capaz se podría un poco aumentar un poco más la base utilizando más funciones de onda, mejor dicho, para que esto como que se afine un poco el cálculo. En general es un poco complicado en verdad saber cuándo es un mínimo global o un mínimo local. capaz hay descriptores de Fucui, por ejemplo, que nos ayuden a eso, pero es un tema un poco más complejo. Pero la mejor forma capaz de saber si es un mínimo global es teniendo datos experimentales que se podría decir, ¿no? Y comparando con esos datos experimentales podemos decir que justo la estructura que estamos proponiendo coincide con la parte experimental, ¿no? Entonces podemos decir exactamente ahí que si estamos trabajando con un mínimo global. Pero así solamente teórico decir un mínimo global o un mínimo local es un poco complicado. Tendremos que un poco saber un poco más de descriptores computacionales que se puede decir para afirmar eso. Pero también se tiene que hacer con cuidado también porque es un poco difícil en verdad decir eso. Pero lo ideal es trabajar con mínimos locales que algún comienzo que capaz eso se puede convertir en un mínimo global, ¿no? Y como digo al final la conclusión lo más ideal es hacer algo experimental pequeño y compararlo con eso y ver que justamente con eso lo que estamos proponiendo nos den esos resultados, ¿no? En ese caso tal vez lo que puedes hacer es que cuando construyes la molécula inicial puedes trabajar primero con isómeros eclipsados o gauch para ver a qué conformeros se están conduciendo y así ver qué energías serían las más bajas. Pero tienes que dibujar tu diagrama de energía necesariamente. Ah, sí, claro, claro, sí, 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 lo entiendo. Claro, 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 eso me refiero. Puedes trabajar con varios conformeros pero al final el conformero mejor dicho más estable que tengas imagínate que puede ser el eclipsado o el anti que generalmente es al final esas estructuras si son pequeñas las estructuras o sea, sí se puede saber que es un mínimo global, ¿no? Pero como a veces trabajamos con estructuras por ejemplo la que dibujamos la de aquí hay varias posibilidades o sea, tú puedes mover un angulito de un grado y te puede dar una energía mucho menor todavía. Así que para eso no solamente con una optimización es que te puede dar un ulirio global pero claro, lo que tú afirmas sí es correcto o sea, cuando uno trabaja más que todo con moléculas orgánicas la idea es ver esos conformeros, ¿no? que se tiene y trabaja con el conformero más estable. Si justo es eso capaz la otra semana les puedo indicar cómo hacer justo es acá con otro programa que se llama el Spartan es donde se puede hacer eso, ¿no? El Spartan es que nos ayuda a ver esa por ejemplo para esta misma molécula podemos, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá solamente dos conformeros pero en general se puede tener más conformeros también, ¿no? Es como este grupo metilo que puede estar para arriba o para abajo, ¿no? Entonces calculamos la energía y vemos con el que tiene menor energía es que podemos trabajar, ¿no? Más que todo, claro, eso es lo que se asemeja a lo que tú me estás comentando, sí, pero sí es de manera un poco más correcta, ¿no? Pero más que todo, claro, la pregunta es que a pesar que ya tengas ese conformero más estable, ¿cómo puedes afirmar que es un mínimo global o un mínimo local? Eso es un poco más complicado. Perdona, rápidamente puedes recapitular los pasos para llegar hasta el espectro. Ok, vale, sí, sí, no te preocupes. Ya, entonces, la idea primero se tiene que calcular, se acuerdan, el archivo de frecuencias. Una vez que calculen el cálculo de frecuencias, les va a botar un archivo punto log. Entonces, aquí en el GoalsView lo que van a hacer es abrir open y el punto log aquí, por ejemplo, por aquí yo lo tengo aquí, ¿no? En fisionado. Y ya les va a salir esto, la molécula, ¿no? El punto log. Una vez que ya tengan abierto, se van a resultados y en vibraciones. Y aquí les va a salir esta pantallita, ¿no? Esta tablita. Entonces, lo que se hace, si quieren dibujar el espectro, acá hay una opción que dice Spectrum y ya les sale el espectro automáticamente. Entonces, si ustedes le quieren dar forma, mejor dicho, le dan clic derecho, Properties, Propiedades, Invertir, Axis, Invertir, le dan OK. Incluso acá, ahí. Bueno, entonces, voy, se salió. Entonces, invertir Axisar, invertir ordenadas y ahí se tiene el espectro, ¿no? Que uno ya ha dibujado. Y si uno ya quiere saber exactamente ¿a qué grupo funcional es el que le corresponde? Hemos hecho ejemplo del carbonilo, ¿no? De 1700. Y estar animación y ahí es donde ya la molécula va a vibrar, ¿no? Pero 1700 y acá en la, bueno, acá capaz no se ve bien, pero acá en el espectro justo te sale una, o algo rojito que te señala, El pico de ese espectro, de esa vibración. ¿Está bien o muy rápido capaz? No hay más preguntas. Bueno, yo a nombre del vicerectorado de investigación, Julio, te quiero agradecer por este tiempo que has dado tanto a los profesores, docentes del departamento académico de química así como también a los estudiantes. En realidad, los estudiantes que están presentes tenemos como tú verás en tu pantalla, son 88 que están presentes contando contigo, o sea, quiere decir que los presentes son 87, van fluctuando, ¿por qué? Porque efectivamente en algunos casos el acceso a la, a este link por cuestiones de internet pues se cae y nuevamente están entrando y saliendo. Pero, Julio, nuevamente agradecerte, decía a nombre del vicerector de investigación y también obviamente tengo que agradecer al doctor por la oportunidad que nos está dando no solamente de recibir el curso teórico, sino también el curso práctico. esperamos que tenerte pronto porque bueno, ha sido un tiempo bastante también corto y que bueno, los que estamos atentos y realmente deseamos conocer más de esta parte de la química y no solamente los químicos sino también aquí están de la facultad de ciencias de educación o sea, ellos tienen la especialidad también para ciencias naturales y de muchas otras escuelas profesionales de farmacia o de ingeniería están presentes. Esta ha sido una gran oportunidad que tiene tanto estudiantes como docentes de poder recibir como decía tanto las clases teóricas por parte del doctor Zenon así como también tu participación. Nuevamente expreso mi agradecimiento y te vamos a tomar la palabra de que en realidad podemos tener pues a la próxima semana o cuando tú nos indiques una nueva práctica de tal manera que ya se aviance más esta práctica del uso de los programas porque no es fácil ¿no? Son varios programas y que hay que pasar de uno a otro y ya nuestros presentes participantes han mostrado que tienen deseos de aprender pero que el tiempo es corto en realidad como tenemos que ya empezar con el doctor Juan entonces nuevamente Julio te damos nuestro sincero agradecimiento si doctora igualmente muchas gracias por la participación estoy dispuesto a colaborar con ustedes en cualquier momento que me inviten